No sé, ¿qué piensa usted en eso sobre la nación? No sé si está correcto eso o no está correcto, porque la verdad yo como digo yo siempre, pero a mí no me gusta meterme en la vida personal de cada quien, ¿verdad? Bueno, pues aquí no sé, la verdad yo no sé qué bronce puede ser, si ya ha pegado, ¿sí? No, 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 tampoco, no estoy diciendo que me está pegando, ni tampoco yo lo estoy pegando a ella también, ¿verdad? Simplemente se lo estoy diciendo, sé que yo vi que en estos días, que tuvimos problemas con ella, ¿verdad? Y lógicamente yo vi que ella empezó a decirle un montón a ella, pues, que hay muchos hombres, y así, y así, y así, y así, y así. No, pero, ¿a que ella se está viajando en la red o no más? ¿De no son? No, no, la vez, que todavía les cuente sería usted. Lo que pasa es que ese día se alegaron, pues, no sé quién le dijo pendeja, así, y viene ella y lo contestó, y pues, ah, yo viera que pasó un desmadre aquí, por eso que la, ya sí, yo creo que se va a quedar con usted. No, yo no me quise con nadie, y eso les dije, como yo siempre me preguntan qué hicieron hoy, entonces, ¿qué les conté? Tuvimos unos problemas con crucha, pero ya no les dije vaya a reclamarle a crucha, ni nada. No, lo que pasa es que no es porque me van a reclamar él, yo soy el que lo estoy parando, es que le estoy diciendo. Yo para allá voy a mi señor. Exacto, por eso le estoy diciendo yo ahorita, verdad, de que ya que tuvo un mejor momento, pues, de verlo, pues, y entonces, dije yo, entonces, ¿cuándo? Lo voy a decir yo al papá de allá, pues, que está pasando, pues, porque la verdad a mí no me parece, pues, ajá. Es por ejemplo, verdad, es un ejemplo, sí, le voy a dar un entender, verdad, de que usted tuviera un problema ahí con su esposa, verdad, y todo así, verdad, pero ahora hay problemas. Va, ahí viene otra muchacha, viene a decirle cosas a su mujer, así que usted no le va a parecer, o sí. Ah, según vos, así que tal vez no sos bueno vos también con ella. No, porque aquí, digo, nadie. No, es como que yo fuera, si yo no soy bueno, pues, todo el amor. No, es que mire, pues, yo no soy bueno, aquí, nadie en la tierra, nadie es bueno. Solo el de arriba es el bueno, digo, de ahí nosotros, digo, no, hacemos tonterías a veces, digo uno. Pero, ¿qué es lo que vos querés entonces? Lo que yo le estoy diciendo es que le llame la atención, pues, porque a mí no me parece, de que, de que ella, llega de un solo y decirle las cosas a ella, pues, mire, ya lo sé, si él se porta mal, déjelo, déjelo. Y hay muchos hombres más. ¿Y cómo, cómo es eso? Puede decirle, bueno, y otra. Pero tal vez ella les pide que lo ayuden también, como hay mujeres que pidan ayuda, pues, es como vos, nada, ya no aguantas, miramos. Decime qué puedo hacer. Pero a mí algo ahí va. Sí, nadie está pidiendo a Dios, pero lo que pasa es que las patadas se dieron cuenta como él estaba haciendo, pues. Vale, entonces, él lo saca mal a usted. No, no le cuesta mal, pero ese día sí sabe por qué le pasaría que él se vino así, bien enojado. También se echó el mostazo. Ese día él se enojó, él se enojó, ya estaba tratando a diferencia de aña Vicenta. Entonces yo dije, aña Vicenta, déjelo, dije, hay más hombres. No era que andabas tomado. No, no, lo que pasa ni sabes cómo fue. No, andaba tomado. ¿Cómo fue, cómo fue la situación? Ya le voy a decir, allá fuimos a grabar. Después de la grabación, yo vi que ella se quedó ahí, no se apuraba, yo sentado, esperándolo yo ahí. Y ella siempre está constante de que ella con uno. No se dice, no había nada que ver ahí. Fue que yo recaminó y me vino y me cayó mal. Bueno, fue, de ahí empezó, entonces luego, ella me llega a decir que qué pasó, entonces yo le estaba mandando a la chingaja. Y vino ella, fue, cuando le dijo. Señora Vicenta, no le ruegues si hay tantos hombres. Fue lo que dice ya. ¿Pero por qué tú no bajaste vos que si solo te veniste, si me dejaste? ¿Por qué motivo? Estaba con alguien, había alguien. No, sí que no, pero me cayó mal. ¿Qué tal? ¿Por qué estaba Carlos ahí? No, tampoco, tampoco. Hubiera sido señor le hubiera reclamado yo. No, no. Mira ahí si lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Porque vieron mujeres, porque vieron hombres. ¿Por qué estaban mujeres si no estaban haciendo nada? Exacto, no estaba haciendo nada. Lo que no me gustó de que se demoró bastante después del tiempo, pues. Bueno, yo no sé, va. Por ejemplo, va, por ejemplo, yo así soy yo. Y si yo lo dejara en un tal momento, yo sé que él se va a sentir mal. Pucha, con aquello están hablando y de tanto que hablan. Esa es la duda que ves del hombre también. Igual que la mujer. Y eso es lo que yo pienso. ¿Qué te pensaste que me estaban contestando? Pues como igualmente, de la misma manera, vi yo que cómo llegó contigo a decirte ella un montón, vaya. Sí, pero esos ratos no estaban hablando, o sea, de hombres. Pero ahí si no me consta, ahí si no me consta. Estabas hablando de que... Bueno, ahí si no me consta, no me consta. No dije que ustedes estaban hablando de este o el otro. No escuché nada. Sí. Pero yo vi que estaban hablando, pero de qué cosa, no sé. Ahí si no sé yo. Ahí si no sé, dijo uno, porque ahí si no puedo decir yo. Esto dijeron, no, tampoco es mentira también. A lo que a mí no me gustó fue el momento que llegó allá. Ustedes, miren, aquel tal hombre que no... No yo no estoy acostumbrada de hablar con ustedes, yo por la gracia de Dios. Nosotros nada más consejos de estar anotando, pero ahí la Vicenta va si quiere seguir con él. Como yo estoy bien celoso. Y ahí los celos lo matan por eso es que... No, no se los que estaban matando. No, hombre, tampoco. ¿Y qué tal de mirar a Petra por ahí parada? Tampoco. ¿Cómo? Ese día sabe qué le había pasado. Y viene ese, se mete y viene este, lo comienza a maltratar. Y viene este, lo mismo se dieron. Pero ese no me gustó a mí, no dijo lo que él dijo. Me dijo que era una pendeja y que solo porque era hermana de mamá se me pegaba. Sí, exacto. Sí, exacto. Me llene de ira ese ratito, sí es cierto. Exacto. Pero usted empezó porque usted empezó a hablar mal de mí. Mal de mí, más que todo, porque me estaba calificando mal, pues. Es cierto, es que usted enoja que diga la verdad. Bueno, entonces, ¿qué más le dije? Exacto, yo dije la palabra, no me he hecho para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi hermano, la mujer, me hago aquí al baño, va. Ahí está parado también. Está con las mujeres, está en la cara. No, de verdad. No, lo que pasa es que ese día se le había metido la cabeza. Si se va a disparar a esa persona mujer, ahí se va a poner ahí. Pero él se puso a hacer los 80 porque se quedó esta guña. Sí. Y no había mujeres. No le van a estar diciendo, mira, dejaste el cabrón ahí. Si ella quiere, te deja. No importa que le estén aconsejando. Aunque le aconsejan a uno, si tu mujer lo aconseja. Pero si ya lo que dejaste, no te dejes. Exacto. No te dejes, no te dejes. Bueno, voy a tener la idea de que... Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Yo le entiendo también, verdad, pero púngase a pensar, como le vuelvo a decir, que si usted escucha algo así, que le están diciendo algo así, a su mujer, yo sé que le va a caer mal. No sé que cualquiera se va a molestar. Si la mujer te llegue y ya te cambia, ya mira vos que no sé qué, ya te está tratando mal. Puede ser que sí le hayan dicho algo, hermano. No, pero como dijo Kelly, yo me siento en calidad, tranquilo con ella. No, qué beso. Pues sí, pero lo que no me gusta es eso, eso es lo que yo digo, ¿verdad? ¿Y tú pones para el papá de la IAS? No, la verdad, yo no sé nada. No sé, qué bronca tiene usted. Con este más vivo, porque si no, te la pueden quitar también. A la cara es para que quiero más, hombre, yo. Ya fue. Yo digo, ¿por qué es que aquel lo está cerrando tanto? Bueno, cuando lo está cerrando tanto... No, es que saber qué se le había metido ese día, hombre, que nosotros estábamos platicando y como lo dejé abandonado un rato ahí, tiene razón, ¿verdad? Pues también lo vio ya algo a usted por ahí, como que lo quiere dejar, entonces yo diría que yo lo estaba aconsejando, algo le hicieron. A mí nadie me está aconsejando. Solo se dice que venía la IAS y dice, sí, déjalo, déjalo, déjalo. Y por eso esto se molestó, tiene razón que se molesta, pues. Pero en el momento, porque están peleando, ¿verdad? Porque dice que puedo tomar consejo de ellos, que por otro hombre que me comenzaban a decir, tiene razón, tal vez va. Al final es su decisión, ¿ustedes? Sí. Es su decisión mismo. O sea, que ella le da la razón atrusa. Entonces, ahorita lo dijo, que es una razón atrusa. Pero si lo ama, lo quiere, pues ya ni modo. No, el que sea peleando. Sí, porque como dijo que yo me siento calidad, dijo, no, sí. Lo que yo sé, dijo, no, yo acepto mi error también, ¿verdad? Pero como lo que no me gusta, puede que llegue alguien y... Sí, bueno, tenemos razón por ahí, ¿verdad? Pero la verdad que si ella le está metiendo seis años o no, ella un consejo tal vez le estaba dando, ¿verdad? Como mira a ella que me está tratando mal, entonces, o se están peleando, entonces, mira, mire, es este hombre. Cualquiera lo va a hacer, ¿verdad? Oiga, pero no lo está. Exacto, exacto. Pero no para decirle una vez. Exacto, está bien. Mire, oígame, pues, oígame. Yo, para, en mi pensar medio, yo veo una pareja así, que no quiero ir solo con las personas, yo no voy a estar ni al lado de esto, sino en el otro. Yo lo que voy y les digo, mire usted, ¿qué está pasando? Si no, que tanto se quieren ver, ¿por qué ya tanto pelea? Si se quieren, está bien. Ahora si no, platiquen solos y céntrense bien. Si está bien o está mal, entonces, si no parece, cada quien para su lado, pero platiquen primero. Así, en mi mente mío, pues, no sé. Yo le digo eso, no sé, porque como usted es más grande que yo, ¿verdad? Es cierto. Yo no le voy a decir, yo tampoco soy un patojo de 20 o 25 años, tampoco, ¿verdad? Ajá. No, pero si, ya vas a tener que ir entendiendo, hombre. No te van a dejar, te van a dejar en la calle. Te van a dejar el tren y ya te llevó la madre también. No, hombre, tampoco también. Pues, si, porque mira, y conseguiste, doña Vicenta y... ¿Qué tal ya no haya? No. 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 Pues, si. ¿Qué tal ya no haya? Hacerle, hacerle aunque tenga otro. ¿Y qué crees, amor, que entonces le llame la atención a su hija o qué? Sí, yo le voy a decir, le voy a decir, ¿verdad? Para que ya no haga eso, para que ya no, pues, no le esté metiendo cabeza a usted, va? Pero, no es que le esté metiendo cabeza, no, que le está dando un consejo también, va? Pero, si usted cree que no le hace bien, pues, entonces, digan como ustedes quieren. Pues, sí. No, porque no lo detenemos. No, tampoco también va a matarlos también, porque si para eso, mejor... Mejor me estoy sola, ¿no? Que voy a estar esperando que me estén golpeando. ¿Cómo yo voy a andar matando, pa? Ahí sí, ya no hay vida, ya. Si, sin consejo, bien tranquilo, quiero mucho, mire, nomás, cuando estoy ahí con la cámara, yo... Y no me puedo meter, porque sé que no querés ayudar, ¿eh? A ellos no me gusta. A ellos, ¿eh? Así es que, ¿eh? Vivir así... Hay personas que así viven. Si, ¿solo los golpes? Solo, en la cama, allá en la noche están contentos. Si, es normal, es... Como dijo la canción de Leandro y Leonardo, dijo, si de día discutimos, dijo, y la noche nos amamos. Es puro, cierto. Pero tampoco también, ¿verdad? Ya, ya no hay vida también, ¿verdad? Es solo de como perros y gatos, ya no hay vida, ya también. Es que, mi hermano, yo como te digo, mi hermano así era mía. Cada rato se pelea con la mujer. Que es por una babosa. Que por otra babosa. Cada rato viene su mamá. Y nadie se contento. Ahí se olvidan los problemas. Salen, que es posible, hay tantos problemas, mejor se van a pasear al pueblo. Cuando viene, viene contento y después cuando viene, se están volando. Así es. Así viven todo el tiempo. Y una vez por meterme, a mí me tocó. Y después viven tranquilos. A mi madre es que se maten. Sí. Es que hay pareja que tú quieres vivir y pareja que cada tiempo vive tu vida como tú. Ah, sí. Exacto. Y vos tantías que vivís tranquilo así, regañándote, maltratándote. No me gusta que me regañan ni tampoco voy a regañar porque, como digo yo siempre. Ella tiene su papá, dijo, no solo un papá tiene, solo una mamá. Y yo también, verdad. No, yo dije, este cabrón que tiene hoy. Dije, será que hoy que se... Voy de... Me está parando. Sí, yo como uno para, lo paran la última. Pero si es por eso, güey. Bueno, yo le voy a ir allá así porque ya no le diga... Como se llama, como usted. Ya no le estoy diciendo nada, aunque vea que lo está matando el que se le lleve la ciudad. Puta, me voy a dejar la mierda que me somata. Pues vaya. Pues vaya, entonces ya. ¿A qué vas a dejar callada? Ya no podemos hacer nada. No le pueden decir, mi hija de 80, déjelo. Ni me está asomatando. Ese día saber que le pasó a uno mismo. Lo que usted quiere decir, mi hija de 80, que le den duro. Póngalo a otra cara para que le... Para nada también. Sí, porque como no le pueden decir, déjelo. No, que ve. No, porque si yo le golpeara, digo uno, ay Dios. Hubiera muchas evidencias. Hubiera bien morado. Me golpeas a besos. Ahí sí, a besos sí. A besos. Pero de ahí, a golpe a golpe. Hasta me hasta se lambe la boca, como te dice, te da algo. Ay, le mira los... Mejor. Mejor llame la atención a su hija. No estés hablando mierdas. Los labios. Yo le estoy dando la atención. Y le estoy diciendo a usted también, para que vive más tranquila. Tranquilo, si tranquilo vivimos. A veces al día, ¿sabes que le metió la cabeza a él? Vaya por eso, mire pues, se lo queda por rato. Si no estás cabal, era para la madre. Te voy a decir loco ya. No, a la madre. En ruedas también se pasa. No, hombre no. Es que a mí, así quiere, vos. Que pongamos... De qué borrarle. Estás muy bravo, y diga, o se te está pudiendo, ya. ¡Baa!